El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos ha sorprendido a los diputados salvadoreños. Ellos esperan que las decisiones del magnate a partir de hoy sean positivas para nuestros compatriotas que se encuentran ilegal en el país de las barras y las estrellas. Yo lo miro como una oportunidad para la gente decente, para la gente correcta. Yo creo que la gente que vive aquí, como que vive allá, que cumple con la ley, no tiene que despreocuparse. Él ha sido contundente en sus discursos con relación a la migración y eso tiene que ver con la parte interna de Estados Unidos. El discurso sobre llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes, considera el jefe de fracción de Ghana que no debe de formar parte de la nueva política migratoria del presidente electo de Estados Unidos. Que en su momento dijo que iba a hacer una, ¿cómo se llama? Sacarlos masivamente de Estados Unidos, prácticamente sea solo una parte de la campaña, pero sí creemos que hay que tener paciencia. Esperemos pues en su último, que hoy en la madrugada el presidente viendo bien lo que él dijo es que iba a ser justo con los demás países. El diputado de Arena, Orlando Cabrera, asegura que ahora que el pueblo estadounidense ha elegido a Donald Trump como su presidente, da la pauta para que las autoridades de gobierno salvadoreño modifiquen su estrategia para mantener los beneficios que ha logrado el país y que han favorecido a nuestros compatriotas. En el nuevo mapa político que se establece en los Estados Unidos, en el nuevo Congreso, en el nuevo Senado, con un nuevo presidente republicano, nosotros creemos que este es un buen momento para que se hagan las gestiones, para legalizar correctamente la migración. Por su parte, el diputado del FMLN, Carlos Ruiz, cree que es conveniente dejar actuar a Trump como presidente para hacer valoraciones. Nosotros esperaríamos que nuestros compatriotas sean respetados y en el momento en que no lo sean, entonces actuaremos nosotros. Los legisladores salvadoreños también esperan que la política comercial que existe entre Estados Unidos y El Salvador tome un rumbo positivo, el cual permita a nuestra nación un mayor desarrollo. Walter Morán para Tele2. Gracias. 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 Gracias.